Dice un amigo mío que uno conoce, él es de los arabos, guajiro de los arabos, que uno conoce al pájaro por el nido y al músico por el sonido y el instrumento, pero mi amigo Bicho, tú eras banero, y por qué está tocando hasta ahora un punto espiritual, ¿qué te lleva? Ya los puntos antiguamente eran regionales, ahora es de Cuba, esto identifica a Cuba, esto es cubanía, un músico que no conozca todos los tipos de estilos que hay, el espirituano, el camagüiano, estos son puntos fríos, al igual que el punto libre que es para los repentistas. Y el poeta, ya esto, el poeta siente eso y enseguida ya improvisa, viene a la mente la décima. Como instrumentista, ¿qué te motivó a estudiar el laúd, a conocer el laúd, a entrar en el mundo del laúd? Ya, a mí, bueno, me crié un ambiente de décima y música campesina, a mi casa venía...